¿Cómo? Sin ella no se puede vivir Sin ella no podemos resistir Ah, cual, yo quiero agua Hace tremendo calor en la vana Sin ella no se puede vivir Y sin ella no hay na' boca Ah, cual, yo quiero agua La rumba no está tan plena Sin ella no se puede vivir Se muere desde la vida Ah, cual, yo quiero agua Un vaso de agua fría Sin ella no se puede vivir Se muere desde la vida Ah, cual, yo quiero agua Un vaso de agua fría Sin ella no se puede vivir Y nadie se está quemando Ah, cual, yo quiero agua